Dando cumplimiento al decreto supremo, son ocho horas de arresto. China sigue en cuarentena, millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional. Esta semana declaré la emergencia nacional y tomé las siguientes medidas. Ordené que ya no vengan vuelos de Europa, ni pasajeros de China, Corea del Sur, Italia y España. Esta es una lucha difícil, una lucha de grandes sacrificios para todos. Son 15 casos confirmados hasta la fecha. ¿Tiene barricos, perdón? Nada. ¿Alcohol en gel tampoco? ¿Tiene barricos, perdón? No, no. ¿Qué onda mis amigos? Estamos en la ciudad de La Paz, exactamente en la zona sur. Estamos en segundo día de cuarentena, así que entonces vamos a comenzar el recorrido. Y comenzando desde los supermercados y las farmacias, así que acompáñenme. Buenas tardes. ¿Tiene barricos, perdón? Nada. ¿Alcohol en gel tampoco? ¿Y a cuánto estaba el barricos? ¿Ya ha subido? Ya, tres mil millones. ¿Y a cuánto estaba? Un boliviano. Un boliviano. Ay, ya. ¿Y solo está muy bien así, una por persona o...? ¿Solo una por persona o...? ¿Cuántos puedo comer? No, yo estaba dotando el boliviano, siempre con un. Un boliviano. Ay. Una cajita. Ya. ¿Y la cajita cuántas tiene? 50. 50. Ya, gracias. Gracias. Claro. Sí, con los del casmo, ¿no? ¿Cuántos están en los barricos? Dos en cinco, amigo. Ah, salas desechables, ¿no? Sí, son farmacéuticos. ¿Y tienes alcohol en gel? Sí, pero así en cinco, nada más. ¿Y esas a cuántos están? Aquí en Boliviano. ¿Tienen alcohol? Sí, alcohol. ¿Cuántos? 18, amigo. Es muy bueno. Gracias. Muy nervioso. ¿A cuántos están? A cuántos. A 20, ¿cuántos? ¿Ese? 40. ¿Ese qué es el? Sanitizador es. ¿El coli? Ese sí. ¿Ese es jabón líquido? Ese no, sanitizador. Ese es jabón líquido. Ah, ya. Ese es el jabón líquido. A 18. Está a 15, jabón líquido. ¿Cuántos? Ah, ¿y también tienes barricos? Sí, también tengo barricos. ¿A cuántos? Bueno, la tela es. Ok, chicos. Acá estamos viendo que están vendiendo huevos. Lo que mayormente se acabó en los supermercados. Y aquí podemos ver que están vendiendo alcohol puro. Bueno, ¿se acuerdan del mafle de huevo? Sí, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 9 militiones. Doctora y gurra. Y ya. Ya. ¿Ferdad? Sinas de 6 alcohol en gelo. En este pasillo. Ah, ya. Gracias. Sí, así es, aún hay. Pueden chequearse Está a... Ah no, este es cabón líquido Está a 11.90 Pero hay sanitizador de manos igual Que es alcohol en gel Para manos A 15 bolígrafos Y bueno, algunas personas especulaban Que ya no quedaban alimentos En algunos supermercados Así que vamos a corroborar eso Estamos en el sector de frutas Y como pueden ver Podemos encontrar todo con normalidad Al igual que las verduras Miren, igual está todo con normalidad Y miren, estamos en el sector de carnes Igualmente hay de todo Y ahora nos vamos a aproximar Donde los maples de huevo Donde supuestamente igual se acabaron Pero aquí podemos encontrar Este maple de huevo Está a 21.50 Y miren, estamos caminando aún por Calacoto Y nos encontramos con otra farmacia A ver si en esta farmacia Aún tienen barbijos O alcohol en gel Bueno, ¿tienen barbijos? Sí, 2.60 Pero... Ay, ¿esas son las desechables? Sí ¿Esa cuánto tiempo te dura? Vale un día Ok Ya, dime ¿Uno? Sí ¿Algo más? No, nada más Pásenlo más por acá Enseguida lo entero, ¿eh? Ya Ya Ay Buenas Buenas Vamos a decirles Vamos a decirles Que esto no es de laboratorio Ah Ya Ya Ya, gracias Ok chicos Acabamos de comprar el barbijo Al precio de 2.80 A lo que está usualmente A un boliviano Bueno, venía en esta bolsita Que tiene por cuestiones de salubridad Y este es el barbijo Eh, estos son los barbijos desechables Los cuales duran aproximadamente un día, ¿no? A lo que pude leer Algunos informes De las noticias Es que los barbijos Solo los deben utilizar Las personas que están enfermas Ya sea con resfrío O con síntomas de este virus Ya que con esto podemos prevenir El contagio a otras personas Sin embargo ¿Qué pasa si una persona sana lo usa? Eh, está bien para poder prevenir Eh, en algunos casos el contagio Pero sin embargo Lo que mayormente pasa Es que retenemos las bacterias En el barbijo Ya que lo tenemos todo el día Entonces lo que es aconsejable Es que las personas resfriadas Utilicen más los barbijos Y algunas personas se preguntaban Si estos barbijos desechables Son efectivos para el coronavirus Y bueno Estaba hablando con algunas farmacéuticas Y también estaba averiguando Y la respuesta es que sí Eh, ya que se pueden ver En los barbijos desechables Tienen como unas capas delgadas Los cuales impiden Que entren este tipo de bacterias Entonces Estos barbijos desechables Solo se deben utilizar Como máximo un día No se debe para nada reutilizarlo Así que muchachos Los barbijos desechables Solo un día Ahora también estamos preguntando Los antibacteriales Y el alcohol en gel Y no se pudo encontrar En algunas farmacias Sin embargo Pude encontrar en una Era descansa Tenían pocos alcoholes en gel Eran pequeñas Y eran de 100 ml Si no me equivoco Que estaba al costo De 19 bolivianos Así es mis amigos Estamos en segundo día De cuarentena nacional Por el coronavirus Este decreto de la cuarentena Se dictó el martes 17 de marzo En el cual Ya mucha gente Entró en pánico En cuanto consiste En los alimentos De el hogar Los cuales estaban Proveyendo de supermercados O mercados tradicionales El día de ayer Era el primer día de cuarentena El cual pudimos ver Que no se respetó Casi al 100% La cuarentena También se decretó Que las personas Que trabajan En entidades públicas Y privadas Se redució A tan solo 5 horas Es decir Que trabajan Desde las 8 Hasta la 1 de la tarde Y que pasa Con el transporte Público y privado Igualmente Solo pueden Movilizarse Desde las 5 de la mañana Hasta las 6 de la tarde ¿Pero no sabes Dónde está el alcohol en suelto? No está Todavía no lo tenemos Ya, gracias Son las 3 menos cuarto Y ya están empezando A cerrar El supermercado Y como les decía Mis amigos Ninguna actividad comercial Puede estar abierta Más de las 3 de la tarde Aquí podemos ver Que Bueno Sigue abierto Supongo que lo van a cerrar Ya pronto Ya que Ya que son las 3 menos 5 y Tienen que cerrar A las 3 de la tarde Aquí podemos ver Que Ya están cerrando Los centros comerciales Y También se recomendó En la mayoría De los restaurantes Dar la Comida para llevar ¿No? Igualmente Acá Podemos ver Que ya Están cerrando Todos los centros Comerciales Igualmente Acá Pueden ver Que Como los otros centros Comerciales Están cerrados Igualmente Pueden ver Que los supermercados Ya están cerrados Desde las 3 de la tarde Y efectivamente Amigos Hemos visto Que la mayoría De las actividades Comerciales Ya están sobradas Pero se preguntarán ¿Qué pasa? Si es que salgo A partir de las 5 de la tarde Y no respeto Este horario Lo que te va a pasar Es que la policía Te va a agarrar Si se encuentra En las calles Y te van a arrestar Por 8 horas Al estar caminando Por esta zona Puede ver Que casi Un 50% No estaba utilizando El barbijo Y el otro 50% Sí Sin embargo Hay que prevenir ¿No? Hay que prevenir Para que este virus No se logre expandir ¿Y qué pasa Con las entidades Que igualmente No cumplen Con este horario Que son a las 3 de la tarde Igualmente Se les tienen sanciones O a los dueños De este lugar Se los lleva Por 8 horas A la cárcel Aquí podemos ver A la policía Que Para hacer respetar El decreto Que se proclamó El 17 de marzo Y efectivamente Podemos ver Que ya están Patrullando policías Para poder Hacer respetar Esta norma De los establecimientos Que solo pueden estar abiertos Hasta las 3 de la tarde Que ya saben chicos Lo mejor que puedes hacer Para que no se propague Este virus Es estar en casa Pues aquí estamos Con un efectivo policial Y vamos a hacer La pregunta Que todos tienen Si es Que se está respetando El decreto Que se proclamó Este 17 de marzo ¿No? Primeramente Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Está ejerciendo el control Por parte de la policía boliviana Recién Como Ustedes podrán notar En el reciente video La gente Poco a poco Está acatando Ya por prioridad Por seguridad Por salud Y por sus familias Ustedes En el presente video Podrán constatar De que la gente Llegando a la hora límite Recién Con presión Por apoyo De la policía boliviana Y del ejército Está haciendo El cierre Correspondiente Así que chicos No se olviden ¿Qué pasa si es que Tú estás caminando Fuera del horario establecido? Tienes Si no me equivoco Ocho horas De cárcel ¿No? Exactamente Dando cumplimiento Al decreto supremo Son ocho horas De arresto A partir del momento De que se ve la camioneta Se empieza con el conteo De las ocho horas Así que chicos Por favor Cuidémonos Esto no es para Molestar a la gente Esto es para cuidar Y proteger a sus familias Y bueno Le agradezco mucho Por la información Como hemos podido ver La mayoría de las De las actividades comerciales Que se encuentran En las calles No estaban respetando El horario Es por eso que la policía Estaba haciendo cumplir Este decreto Que les mencionaba Que solo pueden estar abiertos Hasta las tres de la tarde Y creo que la mayoría De mis amigos También me decían Que casi no cambiaba nada La vida De la cuarentena Con la vida normal Así que bueno Lo único que pueden hacer Es estar en casitas Y respetar esta norma ¿No? Algo importante Que les puedo decir Mis amigos Es de que Tratemos de dejar Alimento para los perritos De la calle Ya que como ya solo Las personas están Hasta las cinco De la tarde En las calles A veces se olvidan De los animalitos ¿No? Entonces tratemos de dejar En la mañana O no sé Un platito de agua De comida Para los perritos Para que ellos No puedan morir de hambre Y chicos Algo que también les pediría Es que por favor Nos informemos bien Tratemos de leer Noticias de fuentes Reales De las cuales También nos informan Que ya sea por ejemplo Que los animales Son transmisores De este coronavirus Sin embargo En otros países Estaban hasta votando A sus mascotas De sus casas Tratemos de evitar Esta especulación De noticias falsas Los perritos No se contagian Y no son transmisores De este virus Bueno chicos Como podrán saber En Italia también comenzó Así Con pocos casos Y si no sé Que a pesar Hayan puesto en cuarentena Las personas Se tomaron Este tiempo Para poder Salir a pasear Para poder salir a fiestas O poder hacer cosas Que no hizo En el tiempo Que estaba ocupado Sin embargo Esto provocó Que en aglomeraciones De gente Ya sean reuniones Sociales Ya sean religiosas Culturales O entre otras Ya sean por ejemplo Fiestas Se propagó más Se propagó más Ahora es el segundo País que tiene Más contagios Por coronavirus Tratemos de evitar Y que no pase Esto acá En Bolivia Ya que a pesar De que sea cuarentena Aprovechar Estar en casa Y no Y no salir Para que no Pase lo mismo Que pasó En este país Y entre los puntos Negativos Se encuentra La afección En el trabajo De las personas Que viven El día a día Y uno de los puntos Positivos Que hemos visto En otros países Es de que La naturaleza Está volviendo A apoderarse De los Ok chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado No se olviden Suscribirse A mis redes sociales Como que es A KINDA Facebook Twitter E Instagram Así que Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!